Ministro, indudablemente hay una tarea muy fuerte que se ha venido haciendo para poder alcanzar este acuerdo con los docentes. Sí, sí, venimos trabajando desde el inicio del año en una agenda educativa integral importante, donde hemos podido acordar, consensuar diferentes elementos que hacen también a fortalecer la calidad educativa, como es los concursos, como es las titularizaciones y obviamente la pauta salarial, así que estamos realmente muy conformes, contentos por los acuerdos, por tener una mesa con una gran responsabilidad y sensibilidad en un contexto que es bastante complejo y difícil, y hoy tener la gran posibilidad de seguir aumentando el básico docente, de seguir dando las garantías correspondientes a la carrera docente y a la calidad educativa, para nosotros es muy importante, tener un aumento hoy de 65.000 pesos genuinos al básico hacen a una estrategia muy importante que se comenzó desde el principio del año. Nosotros, Rafael, al principio del año nos encontramos con una realidad de la educación pública del país y de la provincia muy difícil, que la nación dispuso una desinversión importante en el sistema educativo, sin tener activado los comedores, sin tener activado el transporte del interior, sin el incentivo docente, sin el fondo compensador, y en esa estrategia que se hizo desde la provincia, desde el gobernador, desde todo el gobierno, conjuntamente con todas las entidades gremiales, hemos podido llevar hasta la fecha, y cumplen con las pautas aéreas correspondientes, pero también con una estrategia de fortalecimiento al básico, que es muy importante. Nosotros iniciamos el año, Rafael, con un básico de 61.405 aproximadamente, y el básico ahora en junio va a ser de 196.405, casi un 165% de aumento, lo que implica, a nivel de aumento y de pauta salarial, de que impacte en todos los ítems que tiene docentes, antigüedad, zona y demás, para nosotros es muy importante, y seguir avanzando de esta manera hace consolidar una de las políticas que ha marcado el gobernador como estrategia, que es la política educativa. Ministro, ¿cómo le va? Solo lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sin duda que ha sido importante los anuncios del gobernador en los últimos días en relación a áreas fundamentales que tiene la provincia, el tema de salud, el tema de educación, el empleado público en general, también teniendo en cuenta lo que pasa en el resto del país, por ejemplo, nosotros seguimos de cerca lo que ocurre con Misiones, lo que está pasando en Corrientes, donde, por ejemplo, el reclamo que llevan adelante los docentes, por ejemplo, en Misiones, ya va a la cuarta semana y todavía no hay ningún indicio de solución. Esto lo escuchaba el gobernador anoche hablar también en un canal de televisión, hablando del efecto dominó y eso que, bueno, todo el mundo teme, ¿no? Lamentablemente que, bueno, sin duda la Rioja hace la diferencia también en el mismo NOA, ¿no? En la misma región. Sí, sí, es así como lo marca Sol, pero Misiones y Corrientes lo visible. Sí, sí, sí. Nosotros estamos en contacto permanente, mañana tenemos un Consejo Federal y hasta la fecha, desde el inicio del ciclo lectivo, estamos hablando casi ya cuatro meses, no podemos concretar ninguna resolución que venga con un compromiso de inversión en el sistema educativo. Nosotros teníamos seis programas de estrategias y de acompañamiento pedagógico donde teníamos más de 100 docentes, 150 docentes, y ninguno todavía se activó, ni si hay un compromiso y una definición de una política nacional. Hay una gran preocupación de todo el sistema, hay una gran preocupación de todos los actores del sistema porque no hay acciones concretas. Definiciones sí hay, es no continuar con el incentivo, suspender toda aquella estrategia que hace también a componentes importantes de estrategia pedagógica, pero hoy lo importante y lo valioso es que el sistema educativo de la provincia está con actividades normales, que hay una gran responsabilidad de todos los actores sindicales, es que hay un gran compromiso de la docencia, de toda la provincia, un acompañamiento de la familia, y eso hace también a que entre todas y todos, en un trabajo importante a nivel social, tengamos la garantía del derecho a la educación, que es el que buscamos, pretendemos y trabajamos día a día. Ahora, ministro, que se eleve el piso salarial del docente también es una meta que había sido planteada por usted en su momento y que está viendo sus frutos. Sí, sí, hoy tener el piso en la provincia de pasar de 300 mil pesos para que el docente, por cargo, que recién inicia, 380, es un salto cualitativo que también compensa toda esta situación inflacionaria en los primeros meses. Hace también a una estrategia importante que para el sistema educativo es sobresaliente. Más del 60% de nuestros docentes en el sistema educativo tienen más de un cargo y eso hace también, no quiere decir que tenga dos cargos, sino que tienen un cargo y horas y una actividad académica adicional en el sistema y hace que este aumento se proyecte y exponencialmente tenga un crecimiento diferente. El 70% de nuestras escuelas son en contexto rural, por tal motivo también tiene una carga de zona, por tal motivo el aumento al básico impacta directamente en toda su composición salarial. Y lo importante también de todo esto es que la provincia siga una estrategia desde el inicio de gestión del gobernador, que los aumentos no solamente consolidan en el básico que hace la calle de los docentes, sino que también están en blanco. Bueno, la gente de AMP, ministro, decía que ellos están siempre pendientes de la posibilidad de que esto se siga incrementando, ¿no? ¿Está la provincia en esas condiciones más allá de esta posibilidad que hoy se da? Digamos, AMP ya hablaba en relación a los meses que se vienen, ministro. Las dificultades económicas están latentes desde el principio del año. Y eso no se ha modificado, no se ha modificado bajo ningún punto de vista. De que hay un esfuerzo importante del gobernador, el gobierno, para extremar la gestión de los recursos, para dar unas respuestas contundentes a las solicitudes, siempre está vigente. La agenda siempre está abierta para seguir dialogando, para seguir trabajando. Y en ese sentido, bueno, nosotros no nos aislamos en un contexto difícil, complejo, pero los esfuerzos siempre están presos. Ahora, ministro, ¿cómo se analiza en el contexto de los ministros de Educación de todas las provincias, estas reuniones que van ustedes a los consejos federales y no obtienen la respuesta que por ahí necesitan, pero sí, siempre está latente la posibilidad de que se restablezca o no el fondo de incentivo docente, que se restablezcan o no los incentivos que van justamente para fortalecer la capacitación y un montón de cosas que el docente espera todos los años? Entonces, digo, ¿todavía sigue ese túnel oscuro, no se ve la luz al final o hay alguna esperanza o alguna expectativa, aunque sea mínima? Nosotros expectativas tenemos, ilusiones tenemos, pero no hay definiciones ni acciones concretas. En los últimos consejos federales se ha suspendido la firma del plan de alfabetización que ya lo tiene vigente y corriendo la provincia porque no estaban definidos las inversiones y los fondos que se iban a incorporar a esa acción. Así que, bueno, nosotros estamos trabajando para que esto pueda llevarse adelante, se pueda concretar y, bueno, poder dar la tranquilidad y dar las condiciones y generar las condiciones para que el sistema educativo pueda funcionar de la mejor manera. Digo, contrario a todo lo que pasa a nivel nacional, la provincia, La Rioja hace todo el esfuerzo e incluso ustedes están desarrollando un fuerte trabajo de alfabetización en toda la provincia. Sí, sí, ahí tenemos un plan estratégico para los futuros cinco años, tenemos un plan de alfabetización que se lanzó hace días atrás, fortaleciendo la lectura, la escritura, la matemática, en todos los niveles y fundamentalmente en el primer ciclo de nivel primario. En estos días vamos a lanzar un plan de robótica para la escuela primaria. Bueno, estamos trabajando en una agenda importante para que el año se pueda cumplir y se pueda generar las condiciones más importantes para el sistema educativo. Ministro, imposible sacarlo o no preguntarle por el tema del frío, ¿no? La verdad es que el interior lo sufre más que todo, teniendo en cuenta las temperaturas bajo cero que se dan, que se dieron la semana pasada y que se van a dar también esta semana. ¿Cómo está preparado el sistema educativo para eso? Sí, en las zonas precordilleranas que mayor dificultades tenemos con las cuestiones climáticas, se está trabajando y se ha trabajado hace un tiempo atrás ya en el mantenimiento de los aires, el frío calor que tienen las instituciones educativas y desde hace dos semanas atrás se están entregando estufas en las instituciones tanto del interior como del capital por las situaciones que hoy vos marcás, Sol. Pero no peligra, digo, el normal funcionamiento de las escuelas, ¿no? No, no, por ahora no. Por ahora tenemos actividades en órdenes. Perfecto. Ministro, sabemos que tiene una agenda cargadísima, le agradecemos su tiempo, le mandamos un abrazo. Un abrazo grande, un saludo para vos, Rafa, para Sol y para Tole. Que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, no peligra...